El significado es grande porque a principio del año 2021 con los muchachos nos habíamos trazado unos objetivos y estos objetivos los logramos este año, culminar con el título en Aguachica Cesar. Los muchachos lo único que hicieron fue competir a la altura y eso fue lo que nos llevó a traer el título. Una alegría inmensa, alegría total porque sabemos que lo vinimos trabajando, luchamos para esto y como lo dije, es un paso más que damos para llegar allá arriba. La unión de grupo es primordial en todo momento, pienso que eso fue lo que día a día nos fue fortaleciendo en cada entrenamiento, en cada partido y pienso que es una gran clave para llegar a donde llegamos. Deja a unos muchachos que a futuro pueden ser el cambio generacional, unos muchachos que compiten bien en sus posiciones, muchachos que pueden llegar al alto rendimiento y la idea es esa. Dificultades siempre van a haber, los diferentes climas que tuvimos, por las cosas que tuvimos que pasar, los viajes, pero todo eso hace parte de este proceso, hace parte del fútbol y sabíamos que había que vivirlo, lo vivimos con toda esa humildad y pudimos llegar al triunfo. Ahora seguir preparándonos cada uno porque sabemos que aquí no termina todo, esto era un paso más que queríamos dar, sabemos que estamos pensando en el profesionalismo, entonces hay que seguir trabajando y seguir aprendiendo. Estamos esperando que por resolución nos den el segundo cupo para participar en el torneo federativo porque ya tenemos la sub-20 a participar en torneo federativo y ahorita con este campeonato esperamos tener los dos grupos en torneo federativo.